Si no se viense el miedo para actuar, no subiremos de nivel, no cambiaremos nuestra vida. Por eso hay que escuchar y hacer silencio en el corazón. Hay que aprender a leer el tiempo. Todas las personas de alguna u otra manera hablan. Hay otro tipo de lenguajes. Hay otro tipo de cosas que van señalando. Aprenda a mirar, a analizar en su entorno. Aprenda a observar palabras que están escondidas dentro de las palabras. Aprenda a mirar con cuidado cada señal, como la mujer en la cocina. La mujer en la cocina sabe el punto exacto en que está el huevo tibio y no está cocinado. Le pongo un desafío, le coloco un reto. Levántese mañana y en el primer intento haga un huevo cocinado. Cuando una mujer mira las burbujas del agua hirviente, sabe cuándo el huevo está cocinado y cuándo el huevo está tibio. Sabe cuándo el arroz está listo para tapar. Sabe cuándo las papas están en su punto en la olla. Igual que en todo. El buen economista sabe cuándo la bolsa se va a caer para comprar barato y cuánto la bolsa sube para vender caro. El buen mecánico, con solo escuchar el ruido del motor, sabe dónde está el daño del carro. El buen médico, con sentir el pulso. El palpitar del corazón en la piel de su paciente, sabe dónde está la enfermedad, porque la siente en su cuerpo. Eso era un lego. Un lego le tomaba el pulso a su paciente y sentía un dolor en el hígado. Ese paciente estaba enfermo del hígado, de los pulmones, de los riñones, del corazón. ¿Y cómo lo sabía? Porque sentía. Porque hablaba con el otro cuerpo. Amigo mío, el lenguaje de la voz no es solamente el único que nos comunica una cantidad de cosas. Está el lenguaje de la esencia, de la vida. Igual lo dice el oráculo. Cuando el oráculo mira, ¿qué es lo que mira el oráculo? El oráculo ve las señales del mañana. Y las señales del mañana le hablan al oráculo. Y le dicen. Y presenta imágenes y muestra cosas. Algunas terribles que no se pueden publicar. Venza su miedo. Si usted se ama. Si usted cree en usted. Si usted cree que merece tener una mejor vida. Si usted cree que vale la pena estar en este mundo. Que a pesar de la adversidad, de los momentos difíciles, de la angustia, de la desolación, de la traición, del engaño. Usted considera consigo mismo que puede proyectar su vida a una mejor calidad de vida para usted mismo. Coloque la mano dentro de la caja. Intente cambiar su vida. Quizá mañana, quizá en un mes, quizá en dos meses, nuestra vida cambie para todos. ¿Qué tan preparado está usted para cambiar? ¿Qué tan preparado está para vencer su propio miedo? ¿Qué tan preparado está para creer en sí mismo y levantarse mañana sobre la adversidad? Sobre la duda, sobre el desamor y volver a vivir. ¿Por qué le da miedo soltar un pasado que ya no cuenta? Pues bien, amigo mío, la lección de hoy del templo sufi. Vencer el miedo es no ver lo que me produce miedo. La niña que se vendó los ojos. Cada día, cada segundo, aprendía más. Leía más las señales. Es como la persona invidente. La persona invidente va a cruzar una calle y toca con su bordón. El bordón le transmite la información de cómo está el piso, si hay un hueco, si hay un desnivel. Paralelamente con ello, su oído está escuchando el ruido de los carros, el efecto Doppler. El carro que viene, el carro que acaba de pasar. Puede percibir los cuerpos. Puede sentir. Puede percibir el aroma, si la persona que acaba de pasar fue una mujer o un hombre. Todo habla, todo dice. Bueno, ese era el tema de hoy del templo sufi. Invitación mañana para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia, los ganadores, los perdedores. Ya les dije, cambie de actitud, vuélvase un ganador. El ritual de mañana, lleno de poder, en el templo sufi, mañana. A Wicca, todo el mundo. Restrepo, calle 44, calle 85. Faca. Venecia. Suacha. Bosa. En la ciudad de Cali, con Bernardita. En la ciudad de Medellín. Bueno. Tienen un poder mágico para esta noche de luna llena. Invitación a todo el mundo. Después de que lo active, es en la noche de cuarto menguante, entrando la noche de noviluño, cuando se coloca debajo de la almohada y va a tener sueños reveladores. No me crean, pero inténtelo. ¿Quién quita que de pronto vea algo que el común de la gente no puede ver? Como de costumbre, el inexoral del reloj del tiempo, que se me marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No, sin antes decirle que a verdad nos queremos cantidades alarmantes, los amamos. Uf. Muchisísimo. De verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a las runches. Mañana comienza el fin de semana. Pásenla bien, disfruten. Los invito a Wicca, a la escuela de la magia. Hasta mañana. Chao.